¡Órale! Pues, amigos de La Cobacha, ahora estamos justamente en la calle, en Street View, viendo al señor Clement, que nos hizo favor de entregarnos una pequeña entrevista para La Cobacha. ¿Quién es Edgar Clement, cabrón? Yo. Edgar Clement es el dibujante de muchas novelas gráficas. Es... Es una más única. Bueno, una en proceso y una ya consumada y publicada muchas veces, y puedes verla en la red y todo. Entonces, dinos, ¿cuál fue tu primer contacto con el cómic? Como lector, desde niño. Mi madre era muy lectora de cómics, lo que pasa es que ella leía las novelas originales y todo. Mi hermano, hubo un tiempo que estuvo vendiendo cómics, entonces me llevaba con él, de chavito, y ahí me ponía, eran de esos puestos de tijera. Entonces, en lo que él vendía, yo me... Estaba chavito, ¿no? Cuatro años. Y entonces me metí en el cajón de las... de los cómics y me ponía a leer Calimán y todo lo demás. Muy bien. Alguien que no te conozca, ¿cuál es el trabajo que a ti te ha gustado más que hayas hecho hasta el momento? Ninguno. Ninguno, ninguno te gusta. Pues, es lo malo, o sea, me gusta un ratito y ya después ya deja de gustarme. Entonces, en su momento, todos mis trabajos, al menos todo lo que he publicado, me ha gustado en su momento. En el momento que está recién hechecito. Pero ya pasa como cinco horas y ya le empiezo a encontrar defectos. Entonces, es también un problema porque soy independiente, no tengo editores. Entonces, no tengo alguien que me esté chicoteando. Por ejemplo, es el caso ahorita de Los Perros Salvajes, que estoy corrigiendo y volviendo a corregir y todo esto. Como no tengo deadlines, o sea, deadlines reales, pues, trabajo, retrabajo las cosas. Háblanos un poquito de Interzone, de Los Perros Salvajes. ¿De qué va el cómic? El web cómic, de hecho, es una página de internet. Corrígeme si doy mal la liga. Es interzone.produccionesbalazo.com Exactamente. Bueno, es una ficción y está dentro del mismo universo de Operación Bolívar, la novela gráfica, que me ha dado la cola. Entonces, es del mismo universo. De hecho, salen personajes que salieron en Operación Bolívar y es básicamente unos guerrilleros que se meten de sicarios y después se rebelan y deciden incendiar el mundo. Muy bien, y todo esto con la ficción que hay en Operación Bolívar, Los Nahuales y todo ese tipo de situaciones. ¿Cómo se te ocurrieron Los Nahuales? ¿La primera vez que lo utilizaste fue en Operación Bolívar? Sí, fue en Operación Bolívar donde agarré lo de Los Nahuales. Hay algo que siempre te he querido preguntar. He escuchado tus pláticas y he ido a un curso tuyo. Ahí das la salida fácil de la novela gráfica y dices que si tiene lo mito es novela gráfica, ¿no? Pero, en ese sentido, ¿tú crees que esa definición sea suficiente? ¿Novela gráfica no engloba algún contenido más allá? Pues mira, en realidad la novela gráfica es una etiqueta de mercado. Entonces, y básicamente se refiere a la extensión, el cómic. O sea, si ya no es un cómic book, una revista, entonces ya toma lomo y ya es novela gráfica. Bueno, esa es básicamente así como que la definición más difundida. Yo, en lo personal, en lo personal prefiero irme más. O sea, también antes de hacer cómics escribía. Antes dibujaba y escribía por separado hasta que decidí juntarlo y hacer cómics. Entonces, en literatura, el cuento, o sea, lo que vendría a ser un cuento, una historia breve, el cuento tiene una sola línea narrativa. Entonces, es autoconclusivo y es de breve curación, de breve extensión. Entonces, ese es el cuento. La novela es más compleja. Tiene varias líneas narrativas y sobre todo que los personajes también tienden a desarrollarse más porque también hay más tiempo para desarrollarse. Entonces, esa extensión de los personajes y de sus pensamientos y de sus experiencias hace que la novela tenga simultáneas líneas narrativas, que tenga que ver con una estructura general. Entonces, yo prefiero hablar de novela gráfica como es, como precisamente una historia en donde los personajes van desarrollando sus historias y se convierte en una serie de líneas narrativas paralelas que van conformando todo el conjunto narrativo. Muy bien. Hay algo que me ha parecido muy característico en tu trabajo. Me parece que cuando uno lee Operación Bolívar o incluso Los Perros Salvajes hasta el momento en el que vas, te leo y digo, este güey tiene todo pensado, ¿no? Desde el principio hasta el final y cómo va a acabar todo y cómo se va a envolver. Pero por el método que tú utilizas, dices que no siempre es cierto. ¿Nos puedes comentar algo sobre esto? Bueno, es que mira, hay dos maneras de escribir. Una es pensando toda la historia de Cabo Rabo, que generalmente es como se escribe en los cuentos. El cuento, tú, es lo que haces, tiene la historia y ya sabes el final y todo. Y lo que haces es desarrollar la trama para que te lleve al final que tú ya tienes pensado anticipadamente. Esa es generalmente la forma de escribir en el cuento. También lo puedes hacer en novela, ¿no? Pero en la novela generalmente lo que haces es que sueltas a los personajes y los personajes se van desarrollando. Entonces, digamos que ahí te van llevando un poco a ti los personajes. Entonces, ahí ya es más de irte acomodando a la manera como la misma historia se va desarrollando. Eres más esclavo de la historia. Eres otro participante de la historia, más que ser el dictador de la historia, como en el cuento. Entonces, yo utilizo un híbrido de ambos. Yo tengo un plot general. O sea, sé a dónde voy a llegar más o menos y sobre la marcha. Voy cambiando cosas, voy añadiendo o voy tomando tres líneas negativas. Incluso, corre el riesgo de no llegar al final del final. Por eso lo voy a igualar. Y es así como evaluaste e hiciste la primera novela gráfica esta de Operación Bolívar, que soltaste a tus personajes y no sabías exactamente a dónde le iban a llegar, ¿no? Me parece que en los galletos cómics primero no empiezas por el principio de la historia, empiezas por una parte intermedia. En ese sentido, esta hora de llegar al gallito y empezar a trabajar ahí, ¿qué contribuía a tu trabajo? Eso básicamente es saber que había, a dónde iba a salir la, que la historieta tenía destino. Y entonces ese rollo de que tengo que tener la siguiente entrega para el siguiente gallito era lo que me motivaba mucho a armar la novela. Entonces, también es eso cierto de que, por ejemplo, ahí lo que tenía era una serie de ideas, pero no sabía por dónde aterrizarlas. Entonces, elegí la anécdota más clara, que era la de Román torturando al ángel. Entonces, ahí fue la primera, esa fue la segunda entrega del gallito. La primera fue cuando el cuate este se presenta como el cazador de ángeles. Entonces, cuando las publiqué, primero fue la del cazador, la presentación del cazador, y la historia del Román. Entonces, yo no tenía idea de qué chingas iba a cazar. Entonces, cuando las puse, dije, bueno, pues es que tengo que inventarle una historia a estos dos puntos. Y ahí fue cuando empezó a desarrollarse la Fundación Bolívar. A ver qué está buscando Román, y qué está ofreciendo Leonel, cómo se van a liar, qué relación van a tener. Y entonces, a partir de ahí, empecé a desarrollar la Fundación Bolívar. Yo no tenía el final. De hecho, el nombre de la Fundación Bolívar, ya lo tomé, hasta que me acordé la mitad de la novela. El gallito se llamó el cazador, porque yo no tenía nombre para la historia. Entonces, el nombre se lo puso Víctor de Real. Dice, es que hay que ponerle el nombre a tu chingada. A tu pajarraco, así le hablaban. Sí, al pajarraco, a ver, voy a ponerle el pinche en el otro pajarraco. Y dice, no, pues es de un cazador, pues le vamos a poner el cazador. Y ya se quedó. Opegación Bolívar vino hasta después, yo cuando empecé a meter el reviso. Entonces, dije, no, pues voy a llamar a Opegación Bolívar. Muy bien. A todo esto, ¿cómo se llega a formar ese colectivo que estuvo trabajando en el gallito? Ya llevábamos varios intentos de hacer una revista y ya no habíamos fracasado. Porque ya llegó un momento en que descubríamos que una cosa es ser dibujante y otra cosa es ser editor. Y para ser editor necesitas una cabeza. O sea, es muy difícil hacer una revista en democracia. Tiene que haber una cabeza, un capitán, y que marque en línea a toda la gente. O sea, la democracia sirve para unas cosas, pero no para todo. Entonces, para una revista no se puede hacer en democracia. Tiene que haber alguien que esté dictando las cosas. Tiene que haber un editor. Y entonces ahí fue cuando dimos por Víctor del Real, después de tantos fracasos, de hacer una revista democrática. Llegó Víctor del Real y dice, a ver muchachos, pinche bola de cabrones indisciplinados y todo esto. Así se va a llamar. De hecho, cuando ya nos presentó el proyecto del gallito, ya era un hecho consumado. O sea, nosotros no elegimos el nombre, no elegimos nada. Cuando él llegó y dice, la revista se va a llamar el gallito inglés. Puta, todos nos quedamos en ese pinche nombre. O sea, nosotros pensando en nombres más intelectuales y todo esto. Y llegó, no, pues es el gallito inglés, vamos a echarle desmadre. Puta, no, pues nos enojamos con Víctor. Pero no, después vimos que efectivamente, o sea, sí tenía razón Víctor y la manera como hacían las cosas, que a nosotros nos parecía dictatorial, pues era la única manera como se podía hacer. Si no, no salen las cosas. O sea, una revista es un proceso muy complejo. Y sí necesita de alguien que determine las cosas, porque si lo sometes a concepto, nunca llegas a ninguna conclusión. Y además hay una cosa, cuando llegas a conclusión nadie queda contento. Y así con un dictador, pues te chingas, así a punto, ¿no? Y si lo quieres hacer mejor, pues haz lo mejor que el güey este, ¿no? Que se agienta todo el tiempo. O sea, nadie, pues sí, nadie se aglomeró a ese día. Muy bien. Se termina el gallito. ¿Por qué se acaba el gallito? El gallito se acaba por falta de cuor. O sea... ¿Torres? No, también no hubo... Bueno, yo en lo personal me decido salirme del gallito, porque el gallito seguía siendo un proyecto como de resistencia cultural. Desde el principio lo fue. Y nosotros estábamos de acuerdo con ese proyecto, idea de proyecto cultural. Lo que pasa es que yo, desde mi óptica, el proyecto cultural tendría que ser una etapa como de resistencia. Y después, cuando fuera fuerte, pasar ya a empezar a ser empresa. ¿Sí? Y a partir de ahí empezar a generar dinero para pasar a otro nivel. Después de ser revista, ser editorial. Entonces, esa era como mi idea. Lo que pasa es que, obviamente, en la etapa de resistencia, se tenían muchas ideas así como de izquierda, de resistencia cultural, pero resistencia antisistémica, ¿no? Porque, por ejemplo, mi resistencia ante el medio cultural no es de que quiero que desaparezca el entorno cultural. Lo que quiero es que se haga inclusivo. O sea, que incluya más gente. Que me incluya a mí, que incluya a los grafiteros, que incluya a otra banda. O sea, yo no quiero que desaparezca el sistema. Yo lo que quiero es que el sistema sea más justo. Pero a mí no me interesa que desaparezca el sistema. No, sin embargo, el gallito sí tenía esa idea, ¿no? O la gente que está involucrada en el gallito. Entonces, cuando les dije, ¿ves que saben qué? Esto tiene que ser una empresa. Bueno, pues entonces ahí no trae la resistencia generalizada. Dije, no, 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 no. Es que esto es un pedo así. Es una trinchera. O sea, la vaina de siempre. Entonces dije, no, ¿saben qué? Pues ahí me lo he hecho. Y decidí salirme del gallito. Correcto. Se acaba el gallito. Y ustedes, entre los amigos, forman el taller del perro. En el taller del perro, ¿por qué se realiza? ¿Por qué llegan a contarse así? Porque llegó un momento en que, por ejemplo, una de las cosas que se planteaban era de que ya cuando un autor tuviera ya su público, que ese autor empezara a desprenderse de la revista haciendo libros. Entonces, sacando los libros, se iba a generar como un escalafón. Entonces, un escalafón que Víctor lo detectó. Lo que pasa es que él hizo el escalafón para abajo. Entonces, hizo la rata muerta, el niquiñaki, el suplemento para los chavos que querían entrar. Entonces, sí hizo un escalafón, pero el escalafón era para abajo. Y yo lo que quería hacer era el escalafón para arriba. O sea, que los autores ya fueran libros. Entonces, cada quien que tenía su libro ya tenía otro estatus. Y en la revista que empezaron a entrar el escalafón de abajo. Entonces, Víctor hace el escalafón para abajo y yo quería entrar el escalafón para arriba. Entonces, ahí fue donde también con Ricardo, con Frick, con Pepe Quintero, más o menos compartíamos esa idea. Entonces, cuando vieron que Víctor no quería hacer el escalafón para arriba, decidieron ellos también salirse y hacer el taller del perro para formar un lugar en donde se autopublicara uno. Bueno, el taller del perro tenía un lugar específico y tengo entendido que llegaste a vivir ahí un rato. Sí, no, me venté dos años viviendo ahí. Hay historias múltiples, historias muy divertidas sobre el taller del perro. Que van desde que no entregaban trabajo por cuarco y cadena, o que alguien le debía una impresora azul o algo muy parecido, ¿no? Lo recuerdo con certeza. Ah, anécdotas del taller del sin chingo. Es que también como todo colectivo, pues, sobre la marcha van a ser un montón de cosas. ¿Fue una bonita época? La misma gente, la misma gente que llegaba. A mí me gustó mucho. De hecho, yo todavía le recuerdo todo, todo. El gallito y la etapa del taller del perro. Le recuerdo así con mucha nostalgia. Que para mí son muy entrañables, ¿no? O sea, yo no puedo caminar por la Roma sin acordarme del gallito. Este, no puedo caminar por la Portable sin acordarme del taller del perro. De hecho, viví en la Portable bastante tiempo. O sea, las anécdotas, pues, son muy chivas. O sea, es muy, son muy, muy utentes. Y además también ver el proceso que llevó cada gente, ¿no? Procesos detractivos y procesos constructivos. O sea, hubo de todo. La gente que gravitó en torno a ambos proyectos, al gallito y al perro. Todavía siguen siendo muy, muy buenos camaraderos. Comenté alguna vez con Ricardo Peláez. Y me decía que era muy extraño. Porque ustedes efectivamente no eran editores. Pero alguna vez les tocó editar trabajo. Y que ese trabajo quedó muy bien. Incluso hay uno que rezaba entre todos. Que era el Sextacionar de Chelangos. Que es una obra narrativa muy bonita. Está muy bien editada. ¿Qué nos puedes decir sobre ese trabajo? Pues efectivamente, lo que pasa es, miren, en el taller del perro también se empezó a dar el mismo proceso del gallito. De que teníamos que producir cosas. Pero también teníamos que producir cosas y llevarlas hacia el lector. Entonces, eso ya implicaba un desarrollo. Que obviamente empezó a dar, a darme la razón. No me voy a adornar. Empezó a darme la razón entre lo que planteaba en el gallito. De que teníamos que fundarnos como empresa. Lo que pasa es que otra vez estas ideas, ¿no? De que pinche dinero sucio, maldito, que nada vale. Y nosotros somos un pinche colectivo de resistencia. Y ya, ya, ya. Pues ya, yo dije, ay, muere ya. Entonces, con el perro dije, no, ¿saben qué? Es que tenemos que hacernos como empresa. Yo soy una persona muy indisciplinada. Entonces, yo lo que decía, señores, ¿qué les parece si hacemos un fondo común para pagar los gastos del gallito? Y, este, empezamos a jalar chamba para empezar a esclavizar estudiantes. Y, este, ¿qué? Y, entonces, empezar a sacar dinero para pagar los proyectos. ¿No es lo que tú decías? Sí. Y, entonces, proyectos cobrarlos y empezar a convertirnos en una empresa. Fundarnos, este, si no como una sociedad anónima, como una empresa regular. Pues, por lo menos tener unos estatutos, una serie de reglas. Oye, cabrón, esto se puede hacer en el taller. Porque, además, era la chorcha, cabrón. O sea, y nos poníamos pedo, nos poníamos pachecos en el taller. Ese era un desmadre. Este, me acuerdo que luego llegaba Pepe Quintero, así, bien madreado de, 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 de andar cobrando recibos y todo esto. Y, quería ponerse a trabajar y no podía porque, pues, había una bola de cabrones fumando mota, ¿no? Entonces, este, ese tipo de cosas decía, es que no, señores, no podemos ser democráticos así. O sea, las puertas no se pueden abrir a los pendejos. Y, siempre le he dicho, hay que ser elitistas. Hay que ser exclusivos. Hay que excluir a la gente que entorpezca las tareas del taller. Y, entre nosotros, el que las entorpezca, porque muchas las entorpecé yo, pues, sancionarlo. Entonces, yo les decía, pues, hay que hacer una serie de estatutos, un reglamento para el taller allí. Y, pero no, o sea, del rollo este, del sueño romántico. Que no, viva la libertad y la chingada. Y tal, al final, no se hizo nada. Y, entonces, dije, nada, chingada, no voy pa' Monterrey. Pero, Monterrey, ¿qué aprendiste? Mucho, mucho, sobre todo, para trabajar para Marvel. ¿Qué hiciste para Marvel? Porque es una pregunta que van a hacer en los comentarios. ¿Qué hiciste para Marvel? Coloreo Wolverine. Coloreo Wolverine. Este, yo llegué, un poco también la idea era eso. Porque, por ejemplo, en el taller del perro siempre la gente que trabajaba para Estados Unidos, para, por ejemplo, Humberto, el estudio EF y todo esto, este, se les criticaba mucho y de maquileros no se les bajaba, ¿no? Y yo decía, pero no mamen, esperense, a ver. O sea, pueden ser maquileros, pero seamos, seamos, seamos honestos. O sea, están trabajando más chingos que nosotros. O sea, el trabajo que estaban haciendo Pancho Ruiz y Edgar Delgado, haciendo Battleworks para Dark Horse, era muy superior a lo que estábamos dibujando nosotros. O sea, hay que ser honestos. Y el trabajo que estaba haciendo Humberto para Cliffhanger, que si las mando, las dibujan mal, oye, güey, no mames, güey, está haciendo 22 páginas al mes, cabrón. Nosotros no estamos produciendo eso. No, pues sí, pero que le pagan con Marvel y la chica. Lo que sea, güey, lo que sea. O sea, no hay pretextos. Si tú te quieres erigir en una autoridad, tienes que ser más cabrón que aquello que criticas, bajo cualquier circunstancia. Es como la pelea de Márquez y Paquiao, cabrón. O sea, ¿cuándo va a ganar pasando por encima de los jueces cuando uno queca a un punto así de fácil? O sea, hay que tener una victoria contundente. ¿Y le robaron la pelea? ¿Se la robaron? No, está bien. Se la robaron. Ya tenemos un campeón legítimo y un campeón espurio. Cata la madre, ¿no? Pero vuelvo a eso. O sea, si ves que las cosas están en contra tuya, o sea, no te quejas. Lo que haces es ser más cabrón que las circunstancias. Y entonces en el tallo del pedo era así el pedo de que oye, pues mira los güeyes de Monterrey, oye, mira esto, que están trabajando más chingón que nosotros, güey. No, no. Entonces el pedo era encontrar pretextos. Muy bien. Entonces dije, bueno, a la chingada, me fui a Monterrey. En Monterrey me sometí a la cadena de producción de Marvel. Y la verdad, aprendí muchas cosas. Primero que nada, aprendí que no te debes quejar de tatuando. Tú eres mercenario y tu trabajo es salvarle el culo al cabrón que está en la cadena de la tienda. Si tú quieres hacer tus cosas, haz tus proyectos a parte de él. Que además lo hacemos ya... Bueno, yo lo hago por default. Una cosa es mi chamba pagada y otra cosa son mis proyectos mercenarios. Muy bien. Tengo entendido, sacame de dos. Creo que entregaste una propuesta para Marvel, para Wolverine, ¿es cierto? Sí, sí. No, lo que pasa es también, este... Era muy ingenuo de mi parte también. Porque yo quería hacerme cargo de... O sea, dibujar, final. Dibujar, escribir, escribir. Escribir también. Escribir la historia, sí, porque... ¿De qué va la historia? La historia, quería hacer un fill-in, que es así, entre... Están los arcos de historia del número regular. Y entonces entre número y número, de repente meten a un autor, le llaman un fill-in, así como para llenar un espacio en lo que se está generando el otro lado de historia. Así como fue... Así es como entró el... Este... Nihei, el de Blame. ¿Qué? Este... Ahí sí es un Wolverine, ¿no? De tres o cuatro números, o doscientos. Yo quería algo así, porque ahí se permiten experimentar con estilos que no tienen que ver con Marvel, ¿no? Y pues mi estilo Marvelitano es... Borracho, ¿no? Entonces, andaba... Oye, ¿sabes qué? Que un fill-in y la chingada y todo el pedo. Y mira, pues esta es la historia y todo. La historia era en el futuro. De que... En esta distopía, de que ya hay androides y los andan persiguiendo para matarlos. O sea, lo mismo de inteligencia artificial o de The Matrix y todo esto. Pero el pedo es que a vos, veis, lo confunden con... Le dan una balacera y ven que tiene adamantium. Agarrabalo. Agarrabalo. Un beso, de favor. ¿Qué pedo acá? Un beso, neta. Ando, también, pinche culo, neta. ¿Te das un peso? Bueno, bueno. Cinco. Diez, güey. Wow. Wow. Muchas gracias, ¿no? Ay, me saco tu porro. Ay, pero nada. No, hombre. Chido, güey. Eches a la pizanusca. ¿Dónde suena? Dale, suerte. Suerte, ¿no? Ay, para nada. Suerte, cara. Ahora le llamo hoy. Ahora le vamos. Vamos a cerrar la risa, güey. Ok. Esto solamente nos podía pasar con este güey aquí. Es definitivo. Se sacó de onda, pobrecito, nadie le da quinceolado, güey. Bueno, en fin. Creo que nos salimos de todo el contexto. Ah, de que la historia era esa de que... Entonces quería jugar con el rollo este. Ya ves que el gimmick de Wolverine es de no soy un animal, ¿no? Bueno, ahí en esta historia se le iba a pasar de tanto no soy un androide, ¿no? Entonces era así como el punchline, ¿no? De la historia. Y ya lo presenté ahí, la chingada. No, nunca me resolvieron. De al contrario, no, mejor coloreate esto, no, mejor coloreate esto, güey. Por ejemplo, siempre me llama la atención, desde afuera del gimmick, tu nombre es muy sonado y siempre que hablan de cómic de autor mexicano te refieren a ti. En ese sentido... No siempre, fíjate que ahorita salió una recopilación de así como los cómics mexicanos que tienes que leer, cabrón, a huevo. Muy bien. Y salió Luis Fernando, no salí yo, fíjate. No saliste tú, bueno, es que Luis Fernando también es su maestro. No, Luis Fernando es una de mis influencias directas. Sí, sí. Yo tengo tres influencias directas así cabronas, me son... Bueno, cuatro, que yo digo, son mis pilares, o sea, ustedes leen a esos cabrones y me encuentran a mí, que son Luis Fernando, Ríos, Fontana Rosa y Dave Martín. Son mis cuatro influencias, esos cabrones son mis pilares, sobre esos cabrones me apoyan. Sí, se nota perfectamente bien en tu trabajo. También sabemos que estudiaste en el Politécnico un ratito, pero estudiaste. Ese feriado de la escuela, ¿qué te ayudó para hacer tu obra? Bueno, pues sobre todo eso y en la secundaria, siempre llevé dibujo técnico. Siempre llevé dibujo técnico y eso es lo que me ayuda mucho, sobre todo para hacer trabajo de perspectivas. Incluso muchas veces en viñetas llegas a poner formatos A3, A4, cosas de dibujo técnico. Sí, porque bueno, también, no sé, ahorita en el Exhibris, en el librito este de sketches, si te fijas, hasta para hacer mis sketches, o sea, mis apuntes, hago renglones, ¿no? Las líneas. Así que es el pedo de hacer tus líneas para tu arquitecto. Sí, por eso oye el arquitecto. De hecho, como arquitecto. Pues esos son vicios que agradezco haber tomado del dibujo técnico, ¿no? Entonces yo el dibujo técnico lo quiero mucho. Si fuera, no sé, si de repente me dijeran a mí, ¿sabes? Realce los planes de trabajo para enseñar a disfrutar a la gente. O sea, hasta los pendejos estos de San Carlos les pondría dibujo técnico, cabrón. O sea, dibujo técnico. Tienes que saber dibujar con escuadras, compás y reglas un pinche torneo. Mínimo. Que es un pedo, por cierto. Es un pedo, cabrón. Pero además ya cuando lo haces así, tú lo haces a una alzada. Y sale. Claro. Entonces yo no veo cuál es el pedo de controlar la línea. Además hay otra cosa. No está peleado. Ese es un rollo de los dibujantes de arte o los dibujantes de la academia artística. Este, que creen que el dibujo, lo técnico está peleado con lo expresivo. No es cierto. No es cierto. Y lo ves, de repente, el trabajo de los mismos arquitectos. Claro. O sea, decir que el trabajo, el dibujo. Es una de las bellas artes. El dibujo técnico está peleado y me estás diciendo que la pinche torneo es expresiva. Son malas. Son cosas que me molestan mucho porque además sí han llevado a un deterioro de la enseñanza. Muy bien. Ahora, tu obra. Ya tienes publicada, bien o mal, Operación Bolívar. ¿Eso vas a renovar contrato o piensas agarrarlo tú y volverlo a publicar? El contrato que tengo con Caligrama es por ese formato nada más. ¿Solo por el formato? Por el formato. ¿Por bien a recibir? Es la versión Caligrama. Muy bien. Sí, no, ellos siguen reimprimiendo y todo. O sea, el contrato es así de que ahora le pudo dar a 3 de 100 y ya. Entonces yo sigo manteniendo el derecho sobre la historia, sobre el formato tamaño caro. A lo mejor se reimprime por ahí, pero no sé. Tengo algunas ideas a las personas. Yo en lo personal era una leyenda, Operación Bolívar, cuando te empecé a conocer. Y lo busqué en internet y encontré tu versión descargable y la leí, me encantó y fui a comprarla. ¿Por qué decides ponerla en línea gratis para que todo el mundo la pueda leer? Porque es la mejor manera de difundirme. O sea, no tengo editor, no tengo quien me promueva. Es la mejor manera de difundirme. Además tengo el archivo sumido a un SkyDrive. Además tengo eso. Mi propósito es de tener presencia en internet, pero sin pagar un centavo. Todos los links y sitios gratuitos. Entonces todos los links que pongo, todos mis archivos. Por ejemplo, tengo mi archivo de imágenes en Debian. Tengo mi archivo de PDF en SkyDrive, en MSN, Hotmail. Tengo también otro archivo de apuntes en el blog. Y el mismo Twitter y Facebook me han salido también como para promocionar. Y establecer links cruzados entre estas bases de datos. Entonces me gusta porque tú le acercas a Clement y a Globo que te sale lo que estoy haciendo. Claro, claro. También me llama la atención, pareciera como el heredero de Operación Bolívar va a ser los perros salvajes. Es como la propuesta más fuerte que te he visto. ¿Cuándo tienes pensado acabarlo? Porque hace dos años me dijiste que dos años. Entonces, ahora, siendo realistas, objetivo, con el trabajo, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo cuánto tiempo te tardas? Mira, yo quisiera terminarlo para ya hasta el fin de año o a más tardar ya para febrero. Es lo que yo quisiera. Ahora, el proyecto así como lo estoy escribiendo, pues mira, con los perros salvajes, de hecho, se va a convertir en una saga de tres o cuatro libros más o menos, como de 120 o 60 páginas cada uno. El peor es que no tengo editor, no tengo mercado, o sea, al fin de cuentas no vivo de esto. Entonces eso, por un lado también es una coartada, porque al final lo que me gusta hacer más es experimentar e investigar, ¿sí? Y si no tengo la prisa por entregar, pues no puedo ir, lo siento por los fans, cabrón. Sí, por esos güeyes que están refresh y refresh y refresh. Y poniendo a complementarios de cuándo sale la tira y cuándo sale la tira. Sí, pues cuando salga. O sea, yo ahí agarro la estrategia de Miguel Ángel. Cuando le preguntaba cuándo iba a terminar la capilla de Sistina, dice, cuando la termine. Así, ¿cuándo terminar los pelos de la red? Cuando termine, cabrón. Ahora, en lo personal quisiera que termine la capilla más tarde, más tarde, por ejemplo. Este, sobre todo ya para empezar a retomar otros, otros, este, los otros caminos, ¿no? Que también tengo ahí. Porque te digo, las cosas que ahorita estoy escribiendo, pues calculándole, tengo trabajo como para 10 años o más. Sí, realmente he visto algunas cosas de tu universo y dan para mucho, y no nada es para ti, sino para otra gente. Bueno, es que, por ejemplo, las notas sobre los nahuales y todo esto, ya poco a poco las estoy mostrando y me está saliendo el libro que se va a llamar Códice Nahual. Entonces, tengo un folder ahí en la máquina en donde Códice Nahual, cada vez que hago una poste así que más o menos consistente sobre los nahuales o los ángeles, o los cazadores de ángeles o los diameros, me voy metiendo ahí en ese folder. Entonces, voy aventando. ¿Para cuándo estará en ese libro? ¿Quién sabe? O sea, pero mientras voy aventando ahí todos los intueltes, y cuando ya el folder ya esté en los clientes, normalmente hago el libro, que es un par de guías. Entonces, digo, aquí ya sale el libro. Otro libro que empecé es uno que se llama Utopía la Custa, que es una ficción demográfica sobre recuperar el lago de Texcoco. Entonces, ¿qué implicaría? No hayan pedos de reconstrucción del país. Entonces, por ejemplo, estas cosas forman parte de lo que estoy escribiendo de Los Perros Salvajes. Los Perros Salvajes se termina este tomo, y luego viene otro tomo, es que se para en los grupos. O sea, tengo que ver qué pasa con Yu. Es otra historia. Y luego, lo que quiero hacer es una situación de guerra sin un enemigo. Entonces, eso va a llevar. De hecho, ¿sabes qué? Espero que lo te lleve toda la vida. ¿Esto es para qué? ¿Para algún podcast o algo así? Esto es para La Covacha, va a estar en YouTube. Ah, para La Covacha. Creo que voy a tomar la estrategia de esclavizar Padawans. Entonces, este... No, espérate, no. Es que es... Tienes que saber dibujar. Sí, quiero gente que sepa dibujar y que, sobre todo, tenga ganas de aprender a dibujar como yo. O sea, no quiero cartoonismo, no quiero... O sea, quiero gente que quiera hacer perspectivas como yo, que quiera hacer la figura humana como yo, que quiera aprender mi pinche estilo así hasta el punto de remedarme así, el cabrón, el cabrón. Aviéntate este cuadro y que se lo aviente y que parezca que lo haya dibujado yo. O sea, quiero gente que quiera aprender eso. ¿Sí? Que quiera aprender eso y, este... Y, sobre todo, que se someta a todo lo que le diga. Esa es, esa es, cabrón. Siéntate aquí, es esto. No, prometo que no me verá cosa sexual. No, no, esa es broma, esa es broma. Pero, este... Sí, gente, sobre todo, entre 18 y 25 años, no, porque me gustan jovencitos, ¿no? Sino, básicamente, porque es la edad en la que la gente todavía está formando. Yo lo que le digo es que, yo lo que digo es que a los 25 años ya la gente debe estar haciendo un nombre importante. Si a los 25 años no estás haciendo un nombre importante, ya te chingaste. O sea, a menos de que quieras ser Saramago y ganarte el Nobel a los 90, bueno, pues hasta entonces llega el otro sitio, la otra puerta cósmica se abre. Pero lo que es cómics y animación y todo esto, a los 25 años ya tienen que estar metidos en un nombre importante. Entonces, es un poco la idea también de esta edad. 18 años para empezar a formarlos y de 25. Si ya tienen una carpeta bien, que se puede adaptar rápido, adelante, entra para acá. Entonces, en algún momento haré el anuncio en mi blog y lo pondré por Facebook y por Twitter. Pero, pues mientras, ahí inicia para la cobancha. Voy a buscar que manden sus carpetas de trabajo a edgar.clement.hotmail.com Ahí voy a estar recibiendo las carpetas de trabajo y voy a estar viendo qué gente puede echarme la mano. Y dando bendiciones como el Papa. Certificado. Bueno, ya por último y para acabar, tú viviste mucho tiempo en Nesa, vives en Nesa actualmente. Ese ambiente, ¿en qué influyó a tu trabajo? En todo, en todo. También estoy viviendo en el centro. Entonces, en realidad, mira, los que viven aquí en el centro de la ciudad, las áreas civilizadas, viven en una burbuja. Ok. Es que, por ejemplo, un noticiero de noticieros Televisa, tú lo ves viviendo aquí en el centro y más o menos encaja lo que dice el noticiero con lo que piensas tú, con lo que estás viendo. Si tú vives en Santa Fe y ves el noticiero, este, ves tercer grado, más o menos encaja. Pero cuando te vas a la periferia, nada encaja, güey. O sea, ves las contradicciones cabronas, güey. O sea, ves un anuncio de seguro popular y ahí estás viendo que la vecina no le quieren pagar unos pinches análisis de sangre. Entonces, ahí ves muchos de los contrastes. Me gusta mucho por eso vivir en las periferias. Si tú quieres conocer en realidad una sociedad como está, vete a las periferias. Porque todo esto está hecho para el turista, está hecho para recibir al extranjero, incluso para hablarle a la misma clase media, a la clase empresarial. Sí, todo esto está así por eso. Porque es el discurso para esa clase. Pero si tú te mueves a la periferia, ahí es donde ves la realidad de cómo está administrado el país. Y si te mueves hacia más a la periferia, todavía ves más contradicciones. Entonces, todas las historias, por ejemplo, que aparecen de los perros salvajes, y todo esto, la mayoría son historias que me ha contado gente. Entonces, chavitos que se meten de sicarios o que se meten de pizzeritos, amigos que los han matado en el barrio porque resulta que se empiezan a juntar con secuestradores o que se empiezan a juntar con acotroficantes y la chingada. Y además, son esas cosas que ya sabes, en el barrio nadie dice nada, pero todo el mundo sabe. Entonces, ¿sabes por qué mataron a ese güey? ¿Por qué le metieron cinco plumazos al otro cabrón y la chingada? Y todo eso contrasta mucho con las noticias de la guerra de Calderón. Entonces, dicen, bueno, es que no hay que perder de vista que los malos son los narcotraficantes. A ver, me estás diciendo que el malo es mi amigo que no tenía trabajo, que se metió con estos güeyes. O sea, ¿me estás a mí pidiendo que yo sea un chivato? Entonces, esos contrastes me gustan más. Por eso me gusta también más vivir en la periferia. Ves las cosas así, en otra perspectiva. Es una relación de paralaje que te da otra perspectiva de las cosas. Y ves donde a veces que la televisión miente y ves que en realidad la gente eso que dice, no, es que la gente ve muchos noticieros y la chingada, pero la gente no se deja llevar por los noticieros. Ok. Y ya para cerrar esto, ¿qué crees que le hace falta al medio de cómic? Trabajo. Más trabajo. Gente que trabaje, que quiera hacer más cosas, que quiera publicar más cosas y que quiera hacerlas mejor. Eso es lo que hace falta. De hecho, por eso es el momento de la Festa. ¿Qué te ha parecido Festa? Bien. Pensé que iba a ser un desmadre, ¿no? Saludos, señor. Órale. Ese es el área de fumar. Entonces, este, el intento es eso, el intento es hacer más, o sea, tener espacio y sobre todo recobrar algo que se perdió con todas las convenciones de cómic y todo eso, que se volvieron en tianguis de anime. Entonces, que era el contacto con el autor. O sea, llegaba un momento en que pues había cinco o seis convenciones en el D.F. así de que, ay, que vas a ir a la TNT, la chingada, pero pues a ninguna mimpita. Entonces, pues no había, ¿no? Entonces, el espacio precisamente de Festa es eso y la idea es un poco tratar de mantener ese espíritu, ¿no? de que sea un lugar de contacto entre el autor y el lector. Muy bien. ¿Hay algo más que quieras decir a los dos de la coache y a la gente que no lea la coache y que veas la entrevista porque seguramente habrá que no sé cómo soportan a este cabrón. Chingada, ya me tienes tal gorro. No es cierto. Bueno, chavos, pues esto fue todo. Como ven, Clement es un personaje, me cae muy bien, siempre me ha caído bien y es griego. Puro Nessa, puro Nessa. Nessa, güey. Hasta luego.